Bueno, dándole comienzo hoy lunes 18 a todas las actividades en el CECLA, en la pileta y acá en la canchicha que bueno, por ahí muchos me consultaron, se confundiste en las placas decía canchicha, no, es la canchita del chicha, entonces tiene ese nombre Bueno, contanos de qué actividades se están realizando Bueno, comenzamos los lunes con natación en la pileta, con hockey en la canchita y con básquet, handball y volei en el CECLA Después, bueno, durante la semana los días van variando las actividades, tenemos Newcomb, tenis de mesa, salsa la de la corre seguimos con básquet de distintas categorías la verdad que este año podemos decir que sumamos el fútbol femenino y el hockey tanto actividades para nenas y que después pudimos dividir y tratar de poder agarrar el básquet, el volei y el handball y no hacerlo en una categoría con tantas personas como teníamos el año pasado sino que por ahí poder dividir en tres, en chiquititos, en adolescentes y en mayores para que sea más ágil la práctica para el profe y para los alumnos ¿Dónde tienen que consultar si quieren participar? Mirá, tenemos a partir de las 6 de la tarde todo lo que es pileta, canchita y CECLA tenemos gente, tenemos a los profesores que los van a estar recibiendo los van a estar anotando por el tema de que tenemos que tomar los datos para cargarlos al seguro y ahí, bueno, van a poder sacarse las inquietudes de los horarios y de costos, en este caso, de lo que sería la pileta Contanos, ¿cuál sería la invitación? Bueno, la invitación es abierta, es para toda la comarca por ahí uno siempre consulta che, y es para lo de la Dela, Río Clorado, no, no la verdad que no podemos dividir no queremos tampoco, entonces esa es la invitación, que se acerquen que vean que hay horarios para todas las edades y que es totalmente gratuito no tienen que abonar nada si les pedimos el tema de, qué sé yo por ejemplo, los talleres de promoción social estuvimos hablando con Gaby ayuda en los materiales, en cuanto al taller de pintura, por ejemplo el hockey, si bien se pudieron comprar palos y bochas podés ver que no van a alcanzar porque están arriba de 30 nenas la familia que pueda, que tenga algo viejo que lo acerque, que siempre se va o se arregla o se comparte pero después, bueno, es gratis y la invitación es que hagan deporte el deporte salud, el deporte hace bien entonces, hacemos el municipio gracias a nuestro intendente que aprueba y que apoya se hace un esfuerzo muy grande entonces, ver del otro lado y valorar ese esfuerzo para nosotros, la manera es ver todas las actividades llenas como estuvieron el año pasado y este año esperemos que venga el doble ¿hay algún cupo para estas actividades? no, no, la verdad que no no tenemos un cupo de hecho, sabemos que y teníamos previsto el tema de que las actividades se podía llegar a a tener, a recibir una variedad de personas de distintas edades entonces, dejamos un espacio libre a las 7 de la tarde porque, por ejemplo el fútbol femenino como el hockey vimos que de 6 a 7 no alcanza para el lugar entonces, hacemos de 6 a 7 las más chiquititas y de 7 a 8 las más grandes